...desde el primer momento. Como siempre, dando algún petroaviso previo de tipo práctico, como siempre habréis encontrado en las sillas unas hojillas, unos medios bolíos en los cuales os invitamos y os animamos a que hagáis sugerencias de temas o de cuestiones que os gustaría abordar, porque siempre estamos muy abiertos a la posibilidad de seguir abordando temas de actualidad sobre el arte y la cultura visual. Y esta sesión de hoy tiene un día, y no es algo que supiéramos cuando la habíamos programado, en realidad ha venido a coincidir, podría decirse que en Valencia tiene una enorme actualidad porque coincide que ahora mismo tenemos dos exposiciones en Valencia muy vinculadas con las cosas que vamos a estar comentando hoy. Como sabréis, en la Galería Punto está una exposición dedicada a los comienzos del OAPAR, en la cual hay obras de José María, por ejemplo, una de ellas las vamos a ver hoy, y está abierta hasta mañana. Y realmente es una exposición de mucho interés y de gran calidad, y animo a que quien pueda mañana por la mañana se acerque a verla. Y de igual forma en la Universidad Politécnica está abierta esta otra exposición, del cálculo numérico a la creatividad abierta, el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, 1965-1982, que en realidad fue un poco la idea, el recuerdo del Centro de Cálculo, y que en cierta forma sirvió como punto de partida para plantear este diálogo. Haciendo una brevísima y seguramente innecesaria presentación de los dos ponentes de hoy, Soledad Sevilla es una artista de Valencia, como comentábamos esta mañana, nada más que Valenciana, porque aunque es nacida aquí, pasó hasta los 16 años en nuestra ciudad, pues después la verdad es que continuó sus estudios en otros sitios, y la vida le ha llevado a bastantes sitios en España y fuera de ella. Pero, en fin, esa etapa inicial valenciana siempre ha estado muy en su corazón. Fundamentalmente realizó sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Barcelona, y después, gracias a becas, los pudo completar fundamentalmente en Estados Unidos, en Harvard. Como podremos ver, la obra de Soledad Sevilla exploró las relaciones entre la luz, la materia y el espacio, combinando un gran rigor analítico, un orden geométrico, con la búsqueda de una experiencia más sensorial y orgánica. Entre sus méritos más reconocidos está el Premio Nacional de Artes Plásticas, recibido en 1993, y la medalla de oro al mérito de las bellas artes, recibida en 2007. No vamos a entrar a detallar exposiciones porque no haríamos otra cosa en toda la noche. Veremos hoy, podremos ver alguna de las que quizás ha sido muy sonada y más reciente, 2012-2012, organizada por el Museo Reina Sofía en el Palacio de Cristal del Retiro. Pero bueno, aquí en Valencia, pues evidentemente también hemos podido ver en el Libam, en la Sala Parpalló, en la Valería La Nave, durante bastantes años. Por su parte, José María Iturralde, como comentábamos antes, nacido en Cuenca, aunque en realidad sus orígenes sean navarros, pero se define como artista valenciano, pues es en esta tierra donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera y donde se formó, por supuesto, en la Escuela de Bellas Artes, y en la después facultad, que es la cual ha sido profesor y catedrático de pintura durante muchos años. Actualmente es académico, en la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Pero en fin, bueno, por supuesto, además de que ha sido conservador, adjunto en el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, ha desarrollado una larga y fructífera carrera en la cual precisamente esa coexistencia, ese diálogo entre lo artístico y lo científico, ha sido un tema muy recurrente. También compartió la experiencia americana de formación, en su caso en el MIT, y ambos compartieron durante un tiempo breve pero intenso la experiencia de colaboración en los seminarios del Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid en los años 68, 69, 70. Y quería comenzar esta sesión, pues también con un referente local, mostrando que me diría si la historia no comienza estrictamente en el Centro de Cálculo, sino un poquito antes, y traía una cita de nada más ni nada menos hace de 45 años, de Vicente Aguilera Cerni, el padre de la crítica de arte contemporánea en Valencia, y que en el texto fundacional del grupo colectivo Antes del Arte, José María estuvo también muy involucrado, pues decía una serie de cuestiones que podemos analizar a la distancia de 45 años efectivamente, pero creo que también pueden ser útiles para que nos interrogemos acerca de su validez en la actualidad. Cito a Aguilera, fundamentalmente queremos llamar la atención hacia el archisabido y dramático desfase existente entre el estado actual de las ciencias y la información básica utilizada por los distintos medios y tendencias del arte. Continúa y después afirma, muchos artistas están muy satisfechos ignorando las perspectivas aportadas por los espectaculares avances de la ciencia moderna, y conste que no hablamos de ciencia en cuanto a una noción abstracta, sino como un arsenal de nuevos datos y metodologías indispensables a cualquier aspecto de la comunicación humana. José María, ahora, bueno, enseguida comenzaremos con las imágenes, pero un poco lo primero que me gustaría lanzarte al hilo precisamente de esta reflexión de Aguilera, sería, piensas, ese diagnóstico que desde luego era tremendamente válido en el momento en el que lo estaba pronunciando él, piensas que ese desfase, esa disociación, ese incluso recelo, podría decirse, entre el mundo de lo artístico y el mundo de lo científico-técnico, sigue siendo válido hoy en día? Bueno, sí, contesto enseguida, pero primero, muchas gracias por permitirnos estar aquí, a Jorge, a la Fundación Maynel, a todos los presentes por venir, y bueno, es un honor estar con suerte de Sevilla después de que nos conocemos desde los años 60, y que hemos colaborado en muchas ocasiones, hemos coincidido en muchas cosas, y que tiene una trayectoria, como has dicho, maravillosa, es la verdad, artista, y que yo he admirado siempre, y sigo, por supuesto, con devoción su obra. Bueno, lo que decías, evidentemente nosotros pertenecemos a una generación que quiere continuar, que quiere avanzar, que quiere hacer otra cosa a lo que se venía haciendo hasta entonces, ya un poco agotado, los llamados expresionismos. Entonces nosotros seamos una nueva generación, hace, pues eso, 45, 50 años, que empezamos con otras cosas. Realmente, ese tipo de arte de nuestros maestros, voy a nombrar a Antonio Saura, a Marlon Millares, por no hablar de Jackson Pollock en Estados Unidos, pues nosotros queríamos como comenzar a ver en qué consistía nuestra producción y qué relaciones tenía, pues con, no ya con la sociedad, no ya con las emociones internas, sino también, pues con una visión más amplia de lo que era el mundo, las cosas, el cosmos, etc. Y, bueno, aquí en Valencia formamos un grupo que se llamó antes el arte, que pretendía un poco lo que acabas de leer y que contaba Vicente Aguilar Cerno. Para nosotros el arte entonces, y especialmente para mí, el arte, lo voy a decir ya, es una forma de conocimiento. Una forma de conocimiento sentiente, como diría Zuligui, no es un conocimiento científico estrictamente demostrable, pero sí una forma de conocimiento, de la acción, de la pasión y de los sentimientos. Entonces, con esto comenzamos aquella historia de antes del arte, y la vi, pero sí nos interesaba mucho el mundo de la ciencia, sobre todo la metodología. Los métodos que utilizábamos artistas, habían ido perdiendo a lo largo de la reciente historia de aquella época, las conexiones con el mundo, por ejemplo, de las estructuras internas de un cuadro, lo que llamamos composición. Los artistas se habían ido perdiendo esa relación mágica con los números, esa relación que también tuvo la ciencia hasta el siglo XVII aproximadamente, que se separó conscientemente de las religiones y de la magia y de la astrología, y de todo eso que también formó parte de la ciencia en su momento. Quizás nosotros seamos la parte mágica de la ciencia, sin ser científicos. Soledad, no sé si antes de que comencemos a comentar imágenes, quizás te gustaría añadir algo sobre este tema, con el punto de partida. Sí, quería dar las gracias también a todos, y lo mismo estoy encantada de estar aquí con José María. Y yo lo que quería decir es que realmente fue José María, importante en mi cosmología, mi aproximación a lo científico, a lo técnico, fue a través de su idea, de su pensamiento, porque yo ni siquiera me lo planteaba, es decir, ni siquiera sabía que eso podía existir. Simplemente yo sabía que lo que a mí me habían transmitido en esas escuelas a mí no me interesaba, a mí no me interesaba nada hacer, eso ya había aprendido. Sabía que quería ir por otros derroteros, pero la fórmula intelectual, la intelectualización de esa situación me vino a través del pensamiento y de la amistad y del conocimiento de José María y de ese mundo que él era capaz de transmitir. Entonces, fue realmente fácil estar con él, estar influido por su pensamiento y entonces acceder como él, en ese momento, al Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid y comenzar aquella andadura por ese mundo más científico, más tecnológico, pero que en mi caso siempre la parte intuitiva va a tener una fuerte presencia e intención porque realmente yo creo que como en casi todo, como en la música, como me acerco no por cultura, sino por sentimiento, por necesidad, por intuición y me pasa lo mismo con el arte. Luego toda esa parte tecnológica o científica necesito que me la resuelvan. Yo la intuyo, la quiero, la necesito, pero estoy aquí en otro mundo, estoy aquí en un mundo, no sé, por alguna razón, no sé si por razones femeninas, de cultura, de mi situación. Yo estaba, yo era madre en esos momentos, ellos también eran padres, pero tenían a su mujer que se ocupaba de ese terreno y no sé por qué. Pero quiero decir, insistir en que efectivamente para mí, José María fue estupendo, encontrarle el poder. Es verdad, no... Muy bien. Si queréis, vamos a... Bueno, también puedo decir que yo tuve la suerte de estar en un colegio mayor muy poderoso, desde el punto de vista del saber, que es el colegio mayor San Juan de Rivera Bustazón, del que fui lectorio y fui compañero de personas como una que está aquí, que tiene que hablar luego, que es Isidro Ramos, que es un científico. Entonces, yo, vamos, durante la época como estudiante, pues conviví con ellos y aprendí muchísimo. Tuve esa suerte inmenza. Entonces, espero que luego le producemos algo, porque estuve en el César de Calculo desde que se creó prácticamente y venía del CERN y de realmente un científico, pues... Muy bien, desde luego que en el turno de preguntas habrá ocasión. Entonces, quitamos los procesos de aquí. José María. Bueno, esto es una imagen que tiene... de una pieza que tiene 45 años, de la época de antes del arte, en la que nosotros queríamos estudiar aquellos elementos básicos, que luego se convertían en elementos expresivos, que conformaban una obra. No pretendíamos hacer arte, pretendíamos elaborar, pues, un conjunto de elementos, de situaciones que nos permitieran racionalizar, como he dicho antes, ese proceso creativo. Aquí, esta figura, que se mueve, aquí no se mueve, pero en realidad tiene un motorcito y se mueve y crea, pues, unas formas de tipo maré, que ahora, pues, claro, esto es muy... queda muy primario, pero en aquella época, hace 45 años, y en Valencia, pues, será una figura, pues, como muy avanzada, desde el punto de vista de que los artistas, pues, estaban explorando las posibilidades expresivas que podía tener, pues, una imaginería relacionada, en este caso, donde el mundo, la percepción, fundamentalmente. ¿Cómo percibimos las formas? ¿Cómo percibimos los colores? ¿Qué ocurre? Sí, pero tampoco queda primario, ahora mismo, ¿no? Al contrario, pero es una figura muy elaborada y muy... Bueno, yo animaría, menos que tenga yo comisión en esto, pero animaría al público a que es que esto, en concreto, esta pieza es de tu colección personal y, por lo tanto, no se suele poder ver, pero ahora mismo es de las que está en la galería a punto, con lo cual, hay otros ejemplares y demás, pero, en fin, creo que para hacerse una idea de qué supone esto en directo, aparte de poderlo ver aquí, que evidentemente no le hace justicia, se puede ver ahora mismo. Excepto, se lo hace en Pérez y otras cosas anteriores, desde un artista extraño en nuestras Españas, pues se había hecho muy poco en el sentido de este cinetismo, ¿no? Eso que es el arte que, digamos, utiliza el tiempo, utiliza el espacio y utiliza el movimiento como elemento expresivo. Y pasando ya propiamente, porque esto se puede marcar más allá en Antes del Arte, pasando ya al mundo y a los resultados y a las evoluciones del centro de cálculo, digamos que ahí siempre se ha hablado de que en aquel momento trabajasteis mucho en torno a nociones como, desde luego, geometría, pero también combinatoria, repetición, variación, ¿en qué medida ese tipo de cuestiones se materializan en obras como las que estamos viendo? Pues en el centro de cálculo cuando empezamos a trabajar partíamos casi de cero porque no había antecedentes, no había absolutamente nada en el mundo, lo único que existía era del mismo año en el que nosotros empezábamos a trabajar. Se hizo una exposición en Estados Unidos que luego recorrió algunas ciudades europeas, se llamaba Seibosnetics, el Indipity, en la cual habían llamado a una serie de artistas que empezaban a utilizar computadoras para dar algunos pasos vacilantes en principio y utilizando, en este caso, la geometría como una base muy mensurable, es decir, aquí se pueden medir los vértices, se pueden hacer variaciones, transformaciones y se puede componer a partir de esas variaciones y composiciones mediante algoritmos que se utilizaban, entonces, pues se pueden hacer muchas variables, ¿no? se pueden introducir también criterios de selección que era, digamos, el artista que lo hacía para que entre, a lo mejor, los cientos de posibles variantes de una figura como esta, variantes quiero decir que a lo mejor esto que está como hacia adentro esté como esto hacia afuera o este corte pues en vez de estar aquí, esté aquí y claro, entonces, pues si va sumando variables que la máquina los dibujaba además y bastante bien, dibujaba muy bien entonces, pues, de ahí establecíamos esos criterios y entonces aparecían estrictamente pues las 15 o 20 figuras mejores, luego había que aplicar criterios de color, entonces utilizábamos números para eso, en fin, aquello ya se complicaba mucho más. Con todo, habría que decir, perdona José María, que lo que estamos viendo desde luego no es una figura pintada o impresa por un ordenador sino que esto es una pintura tuya. Sí, sí, bueno, a partir del dibujo, es decir, el dibujo estricto que hacía el ordenador yo luego pues lo pasaba a serigrafía o lo ampliaba y lo pintaba, o sea, lo mismo que esto, pues a partir del cuadrado, el otro era también a partir de un cuadrado, pues entonces estas figuras un poco lo que es el proceso quien sabe perfectamente explicarlo es Isidro Ramos, eso lo podría decir muy bien y si lo quiere decir ahora es el momento. Eso es lo que se llama asalto. No me provoco. Me provoco, sí, sí, es que merece la pena porque realmente es el que es el que nos hacía, es el que sabía hacer eso. Y Isidro, con nuestra parte no hay problema. Pues yo en primer lugar quiero agradeceros a la colección, a Jorge, por dar la oportunidad de estar aquí de haberme invitado y tal, estar con vosotros. Efectivamente, en el año 67 un grupo muy limitado que ya no hay personas fundamos el Centro de Calculo de la Universidad de Madrid. Veníamos en general del extranjero. yo había estado trabajando en el Centro de Investigación Nuclear en Cinebra trabajando en temas informáticos. Soy físico, inicialmente capital de física, luego de informática, pero todas las personas compartíamos el hecho de que éramos científicos y había una situación en la que queríamos de alguna forma y teníamos recursos para ello impulsar el cerebro electrónico. Y eso entroncó perfectamente con pintores como Soledad, como José María, que bueno, son pintores científicos porque de hecho utilizan algo muy parecido al método científico para producir sus obras y analizar sus obras. Entonces, en los años 60, en los 67, en los 68 fue muy fácil llegar a una conexión. No quisiera desarrollar en absoluto una charla sobre el método científico, pero pensar en definitiva que hablabas de combinatoria. Los programas esto no lo generaba el ordenador porque en aquellos momentos no teníamos pantallas en colores, etc. Teníamos impresoras de caracteres, teníamos plotters de línea, punto. Ya no había nada más. Pero, digamos que esto es auxiliar. Lo importante era lo que había por detrás. Y lo que había por detrás es que José María ya utilizaba por ejemplo un alfabeto, es decir, un conjunto finito de símbolos que son las esquinas que él dice y que las combina en un entorno bidimensional. En aquel momento recurrimos a un lenguaje para poder soportar esto, la interacción. Chomsky había publicado hace poco su jerarquía de lenguajes, entonces utilizamos dramáticas para describir estos objetos bidimensionales. Dramáticas bidimensionales, no monoides sino binoides. Y lo que hacíamos en definitiva era hacer aquellas combinaciones de esos elementos básicos que constituían una figura bidimensional captando o intentando captar en interacción con José María o con los demás artistas cuáles eran las leyes que hacían que la figura finalmente fuera aceptable estéticamente, tanto desde el punto de vista estructural como del color. Esas leyes las poníamos en la máquina, entonces generábamos como bien apuntaban las figuras en blanco y negro utilizando un plotter, un plotter online que era un Benson que nos prestó la embajada francesa que apoyó mucho también el tema además la propia IBM y después había digamos una composición a partir de esas figuras de aquellas figuras que obedecían a los criterios que el artista había utilizado para hacer su obra previa y que fueron usados en forma generativa, eran gramáticas generativas para producir obras que obedecían a la misma teoría, al mismo conjunto de leyes pero que ellos no habían pintado o construido en el caso de la arquitectura o compuesto en el caso de la música o en el caso de la poesía, etc. Se utilizó un lenguaje, un lenguaje, la preocupación por el lenguaje es muy importante, en la ciencia es muy importante para generar, para generar en forma generativa en particular gramáticas ampliadas de Chomsky para la obra de José María. Y también las demás obras, las de Barbadillo, etc. No quisiera en absoluto abusar del tiempo y me presto a conversación con vosotros porque me falta. ¿No? 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 Muchísimas gracias también por dejar que asaltar de esta forma. En fin, sobre todo por José María, ya se nota que la confianza hace estas cosas. Adelante. Bueno, esta es una figura que no es como las otras imposibles, una macla de compenetración de elementos que en principio, esta no la hice con ordenador, ahora soy capaz de hacerla en nada, en cinco minutos, entonces esto costó utilizando la perspectiva cónica tradicional que se empezó a crear, a relacionar en el en nuestro en el Renacimiento y que en el siglo XIX alcanzó su máxima capacidad expresiva como lenguaje en perspectiva, en fin, con esos puntos de fuga, con planos que se cortan, que hay que encontrar dónde van a parar en el horizonte, los distintos horizontes, esto es de una gran complejidad desde el punto de vista digamos manual para hacerlo a mano y que sea impecable y perfecto. Hoy en día con un programa 3D de ordenador se hace en tres minutos y yo lloro, esto me costó días y días el construirlo, esto es como el sumum de la perspectiva cónica. Luego aparecieron otro tipo de perspectivas que son lenguajes bastante geométricamente científicos, luego apareció una perspectiva más complicada que en vez de proyectar el cuadro en un plano como vemos aquí se proyectaba en un cilindro o luego en una esfera las perspectivas esféricas que no se ha visto casi nada de hecho mantenga un pintor de la cientista maravilloso tiene un cuadro que parece que está proyectado sobre es un no es un descendimiento de visto pero las líneas de fuga de la composición del cuadro están realizadas en perspectiva esférica o sea que ya entonces se hacían pruebas de este tipo casi lo que digo no tiene sentido si no vemos la imagen pero lo dejo por si alguien quiere buscar por internet o lo que sea los cuadros algún cuadro de es una crucifixión concretamente pues es que ahora precisamente en el último libro de Rafaela que se llama Paisaje no perdón que se llama Maldita Perfección tiene un artículo dedicado al Cristo yacente de Manteña no sé si os lo lo figuráis es una figura de Cristo yacente y tiene una poderosa imagen porque la compara con la imagen de ahí espérate del era posible del guerrilleros de Chie Guevara entonces es verdad que cuando se publicó la imagen de Chie Guevara muerto en el bueno en el depósito de la vez que se publicó la imagen entonces me impresionó mucho esa imagen que la ha establecido ahora que la ha relacionado bueno ya que has mencionado Manteña me ha conocido en fin a hacer que yo sabía muchísimo de la verdad ellos utilizaban la la ciencia del momento y muchos de estos artistas y cientistas se lo miraron aparecen en los anales en la historia de la ciencia pues porque inventaron maneras de geométricas por buscar ciertos políderos complejos de cómo se hacía de todo esto y esta no hay retomando quizás volveremos luego efectivamente espero a las relaciones históricas entre arte y ciencia pero quizás retomando el hilo de lo que decías claro de esa enorme complejidad que te supuso en aquel momento la figura anterior Soledad parte de la experiencia con el centro de cálculo fue que era algo extraordinariamente puntero extraordinariamente dando sus primeros pasos y que precisamente por eso llegó un momento en el que bastantes artistas del grupo optasteis en cierta forma por decir bueno lo hemos intentado pero las posibilidades de esta tecnología hoy en día requieren unos esfuerzos muy grandes para unos resultados pues bueno incipientes por así decir ¿no? No, sí yo creo que en mi caso eso fue claro aunque sí tengo que decir que la experiencia fue estupenda impresionante porque nos reuníamos una vez a la semana y además pues estaba Barbadillo estaba José de Sanco Luis de Pablo Elena Sins José María y había aparte de luego Florentino Briones y sí de los técnicos del centro luego las reuniones esas del que viene estaba José Miguel Prada estaba era un grupo muy rico muy interesante y ahí había un intercambio de opiniones y de gustos y de eventos y de bueno hay una energía creativa muy importante entonces claro yo siempre yo estaba a la cola pues de que el sidro y que es el proyecto o algún programador y que es el programa porque yo trabajaba entonces con uno lo que el otro lo siento pero no tengo imágenes no las tengo porque las he perdido porque tampoco tengo una de ese momento y porque pues no lo tengo entonces esto ya es algo posterior estas imágenes que ahora comentaría pero bueno era un módulo plano que era un elemento que se repetía tenía una combinatoria muy amplia y muy fácil y lo que lo que por mí podía hacer el ordenador o los computadores en ese momento era estableciendo unas reglas que yo daba el hacerme todas las posibles combinatorias de ese módulo consigo mismo con familias etcétera y entonces todo eso venía en un listado pues con un plote con unos números que saben los que definían la figura y yo efectivamente después de un tiempo para mí ese ciclo se agotó y pensé que realmente yo lo hacía mejor y más rápido y más fácil no tenía sentido todo aquel esfuerzo para lo que yo conseguía lo que yo planteaba y lo que conseguía yo estaba fuera de lugar allí pero no fuera de lugar porque me sintiera que lo que hacía no nadie no sé que no hubiera fuera de lugar una cosa personal o física no es una cosa de que agotaba este es un camino sin salida para mí yo aquí no hago nada lo hago mejor por mi cuenta así que lo dejé pero estuve estuve ¿cuántos años estuve? tres o cuatro años estuve bastante tiempo y hubo exposiciones que existieron después y las que participé desde luego y eso eran unos unos a la parte de los dibujos eran unas piezas de metagilato que había un soporte de metagilato con unas piezas transparentes también de metagilato que yo sujetaba allí con unos trabitos y con unos taladros así que no es lo mejor ¿y de esa época digamos eso te viene que durante los años 70 luego desarrollas mucho todo este mundo de geometrías de tramas de rejillas de repetición efectivamente después ya paso más bien a tener interés por la línea más que a tener interés por la línea más que por la superficie y entonces trabajo mucho con unas redes hexagonales o sí hexagonales esto se desarrolla como una cuadrícula pero es una red hexagonal que que las que las combino superpongo una serie de planos siempre dentro de una imagen en dos dimensiones no me planteo en absoluto como la tercera dimensión a nivel plano a nivel de papel de dibujo y después aquí hay aquí tenemos dos una combinación de dos de dos redes que van la amarilla por una parte la roja por otro lado y están desarrollándose por dos planos diferentes de cuadrícula que están debajo pero que en este caso no me ha interesado mantener como digo esto es una cosa que efectivamente es una derivación de ese momento geométrico que yo empiezo justo al salir de la escuela de las artes y además que conecto entonces con José María en el centro del cálculo incluso yo hice también alguna exposición en la galilea una exposición de antes del arte con vosotros en ese cartel primero no estoy pero luego yo sí participé trabajando con vosotros porque estaba interesada por esto luego esto ya son unas obras más elaboradas pero todo dentro efectivamente de esa misma geometría plana de esas redes que se desarrollan por cuadrículas diferentes y entonces al superponer unos elementos y otros unos hexágonos digamos que discurren por una cuadrícula y otros que discurren por otra pues al sumar todas esas series de planos aparecen nuevas figuras mi rigor científico tampoco era exhaustivo yo lo planteaba y si en un momento determinada había una cosa que no me gustaba la quitaba y ponía otra entonces aquí tenemos otro ejemplo de ahí hay dos figuras o dos figuras superpuestas que se desarrollan es la misma digamos pero una se desarrolla por un plano y otra por otro plano de esas cuadrículas una perpendicular y la otra inclinada con respecto a la primera y entonces pues por ejemplo en este caso a mi lo que me llama la atención o lo que me atrae es esa forma que parece que quizás esa forma que ya empieza a tener algo orgánico y que yo asocio con una hoja y en este caso concretamente en ese mismo dibujo o no el mismo pero en fin en esa misma cuadrícula ya ay perdón ya lo que he hecho ha sido pues ya la he destacado ahí en ese dibujo en ese dibujo que veis ahí entonces todo esto que está sucediendo pues en finales de los o que lo estoy haciendo a finales de los de los años 60 principios de los 70 pues después es que yo tengo la teoría de que vuelva de que aparece parece en este caso en esta instalación que ya es muy posterior será del año 2000 o 2000 no sé muy bien ahora pero ya desde luego 40 años más tarde en la que yo hago unas hojas que primero las he secado las he cogido de los árboles después las he impreso las he secado las he troquelado perdón y entonces elaboro pues este dibujo en el cual yo como en escama he ido poniendo todas esas hojas que las tenía ya que las tenía previamente troqueladas hechas ya pensadas voy haciendo ese dibujo aquí lo podemos ver que voy rellenando voy tratando esa superficie de esa pared que es concretamente esta eso estaba hecho para esta pared para la galería de Soledad Lorenzo voy haciendo ese dibujo y yo pienso que seguramente eso tenía su origen o que a mí en ese momento cuando estaba haciendo esa geometría ya tenía una tendencia a ocuparme de lo volvemos un momento a la imagen anterior la galería de Soledad que se podría hablar un poco como que de más de una vez lo has comentado a los medios piensas que muchas veces un artista se pasa toda la vida haciendo el mismo cuadro o la misma obra de arte dirías que en este caso para ti el descubrimiento de la repetición y de la combinatoria que pudo suponer la experiencia del centro del cálculo es algo que no te ha abandonado no me he abandonado nunca incluso hay cuadros no sé si saldrán aquí o no pero en cual pueden salir que son actuales y que son que es con una línea que repito y repito y repito y repito acabo componiendo todo el cuadro y es lo que yo llamo geometría blanda porque creo que es que se desarrollan a lo largo de unas líneas también paralelas pero que están curvadas están curvadas no son curvas están curvadas de una manera más bien aleatoria respondiendo a elementos orgánicos y luego eso está resuelto con líneas una línea detrás de la otra es decir repito siempre un elemento una unidad o lo sigo repitiendo una unidad que por acumulación mi pretensión es que desaparezca la unidad y que se convierta en otra cosa y que nadie me diga ¡uh! cuánto trabajo que es una cosa que me dicen mucho y no me gusta nada porque no creo que sea un valor el que una cosa tiene trabajo y hay muchas veces que no se nota el trabajo que tiene pero tiene más trabajo todavía cuando me había acabado de hablar de esa pieza que le costó tantísimo trabajo hacer y tú la ves y dices sí pues es trabajo pero seguramente no está relacionado lo que él el tiempo que le llevó con lo que el espectador percibe y sin embargo cuando viene mi trabajo me dice ¡cuánto trabajo! pues no me parece justo me parece injusto muy bien yo lo que he visto aquí es un poco como lo que hace la naturaleza que cuando analizamos los elementos cómo se estructura por ejemplo el desarrollo de un árbol que va girando en espiral o que va moviéndose de una forma u otra y entonces sigue pautas que son casi previsibles o al menos se pueden definir y esa relación con la naturaleza pues se da perfectamente a pesar de que utilizas esa geometría que te dices pero es muy estricta y muy clara y muy potente en las redes y ritmos espaciales que tú colocas ahí y que luego pues aquí como en la propia naturaleza pues emerge una visión que se analiza pues debajo está todo eso como por ejemplo como por ejemplo pues en un cuadro que hemos comprado antes de Martín que se analiza esta composición pues tiene una serie de líneas de líneas casi energéticas que producen que van de un sitio a otro que a lo mejor hay unas que se han colocado a la sección o no o otro tipo o hay películas o hay redes o ese tipo avanzando digamos avanzando quizás a una desde luego el primero es que los ordenadores son mucho más tontos que las personas muchísimo o tan tontos que como los que programan eso lo primero y lo segundo que ha dicho Soledad que es muy interesante es ese invariante o esa continuidad que le hace componer digamos ese objeto bidimensional que tenemos aquí podemos soportarlo en forma precisa en un lenguaje ese conjunto de leyes es decir podemos hacer una teoría descubrir la teoría que anima a Soledad a encontrar estos cuadros estos son objetos bidimensionales que permiten ser descritos con lenguajes formales podemos describir también esos criterios esas leyes que en ellas están y que de alguna forma se muera esa continuidad independientemente de la sintaxis concreta digamos del objeto bidimensional eso un poco era lo que se buscaba en aquellos momentos bueno creo que es un interrogante muy interesante bueno perdón Soledad no 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 yo te iba a lanzar en realidad la pregunta a ti tú entre ley y libertad es decir porque tú misma has dicho estabas muy interesada por lo científico pero como veremos ahora a continuación también te saltabas el método cuando considerabas en términos intuitivos o sensoriales que podía ser más productivo hacerlo ¿te atreverías a hablar a partir de tu experiencia de leyes de sintaxis de conjugación de elementos formales a la hora o pensarías que es algo mucho más indeterminado mucho menos sujeto a algo normativo? no seguramente Isidro tiene razón que se podría buscar una sintaxis una relación una estructura que estaba ahí y que continúa con lo que ahora tiene en otra forma porque por eso me interesa más lo orgánico o lo blando y no ya tanto lo estructuraba geométricamente pero yo llegaba a esa conclusión precisamente analizando mi propia obra ¿por qué hago los cuadros esos de las cascadas vegetales que tienen muchísimo que ver con la instalación de los cabeles y luego 40 años más tarde y yo no soy consciente cuando hago esos cuadros pero luego después un día lo analizo y lo veo así o a lo mejor es algún teórico el que me lo ha planteado y digo pues tiene razón no, sería muy interesante claro pero yo creo que ahí ya tendría que entrar las cabezas pensantes a analizar eso podemos volver quizás a la distinción más tarde entre cabezas pensantes o cabezas sentientes que tiene sentientes que tiene una larga vida pero avanzando quizás un poquito un poquito más se podría comentar que y bueno y lo venimos viendo en toda esta discusión que hasta el momento ha sido muy centrada en la geometría en vuestra obra a partir de la experiencia del centro de cálculo pero también mucho más tarde ha habido ese uso constante de la geometría como un instrumento como una herramienta entre otras ha habido también un uso o un interés por temáticas que podríamos circunscribir a la realidad física fenómenos como la luz como el tiempo como el espacio como el color podría decirse que son las realidades que los científicos y particularmente los físicos pueden analizar ¿cuál diríais y creo que hay algunas obras que nos pueden servir para ilustrarlo ¿cuál diríais cómo varía o cómo cambia la mirada de un científico o la mirada de un artista a la hora de explorar esos elementos de la realidad esos grandes temas luz espacio color atmósfera que constituyen puntos fundamentales de nuestra experiencia no sé si José María con esto podríamos pasar al ámbito de tus cometas por ejemplo siguiente el espacio no es un vacío pasivo el espacio sabemos que está absolutamente lleno de elementos energéticos de partículas y de muchas más cosas que yo no sé describir pero que bueno ahora sí el famoso bosón de Higgs parece que hay un campo de fuerza etcétera que lo llena todo y que gracias a él pues todo lo demás se va conformando ¿no? entonces es una noción que a mí que creo que nos puede interesar que nos ha podido interesar mucho a todos los que estamos intentando hacer que el arte pues de alguna manera pudiera avanzar en el ámbito de uno de sus elementos expresivos más fundamentales que son por supuesto el color la luz la forma el espacio-tiempo y luego la textura y luego etcétera pero el espacio yo creo que para nosotros porque él hace esas instalaciones en lugares enormes y pasa de escalas pequeñas a escalas tremendas y para mí también pues ha sido una de las líneas de exploración no me atrevo a decir investigación porque no me atrevo es una palabra para mí demasiado respetable pero sí de explorar de explorar y de emocionarme ante qué es ese o en qué consiste ese espacio y poderlo aplicar en este caso pues yo quería hacer que las esculturas o que generalmente bueno pasarme las llamadas figuras imposibles que fue un intento de tratar de entender de entender el espacio más allá de la tridimensionalidad tratar de entender espacios superiores lo que entonces decíamos que era la cuarta dimensión es decir no es no es el tiempo Einsteiniano que se añade a los otros tres vectores sino una dimensión una dimensión superior donde una línea se convierte en un plano un plano se convierte en una figura tridimensional y así sucesivamente y bueno aquí esto es una metáfora no de una figura multidimensional que sí lo eran las figuras imposibles que se basaban o quería yo basarlas y encontrar redes espaciales de cuatro dimensiones en las cuales cupieran esas figuras en este caso yo estaba interesado pues por por esa idea de como de hacer levitar los elementos que tradicionalmente simbólicamente han representado la solidez por ejemplo un cubo en toda la historia de la historia de la humanidad nos ha significado si hablamos de Platón o de los presocráticos pues la tierra es un elemento absolutamente estable donde nos apoyamos luego son las peanes de los cuadros de nuestros cubos yo quería que todo eso se hiciera como lo que estamos haciendo nosotros ahora que estamos como girando y volando en una esfera que es como una especie de gran nave no quiero decir espacial estamos dando vueltas en medio de todo un complejo inmenso tremendo universo que es al que pertenecemos y bueno de alguna manera pues quería hacer ver esto más además de pues del viento esto lo volaba en las playas si, me he dicho las siguientes imágenes creo que pero es que tiene kilómetros científicos importantes porque esto todo ese desarrollo que tú has hecho los elementos como está son cuboctaeros cuboctaeros que yo sabía porque lo había lo había aprendido desde el parque con Fuller con Backmister Fuller un ingeniero increíble un personaje de una intensidad que lo idea con suerte de un día vivo cuando fui yo es que fui en el año 73 74 o por ahí pues él vamos que él hablaba mucho del cuboctaero que es una figura que está aquí bueno siempre lo decía que volaba no 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 yo no volaba en concreto es un render si no estoy no volaba pero esto es un render en cualquier caso la siguiente es una fotografía pero no sé si la anterior es un render digital el anterior es una fotografía digital que yo la manipulé un poco pero no para hacer que volara porque esto volaba es una foto más antigua que es la misma cometa pero que aquí se ve amarillenta y tal pues que la foto se ha estropeado esto es en el Saler en el Saler o si en el Saler esto ya no existe entonces todavía existía una aquí se ve un trozo de en fin esa arena esa tierra que ya no que la quitaron una luna una luna natural que la quitaron para hacer construcciones esto fue un edificio que se construyó que se llamaba la universidad de los estibadores es decir para una cosa muy curiosa que la digo porque es muy curioso se construyó para que los estibadores el puerto los hijos que estudiaron ahí a ser todavía mejores estibadores y aquí dentro había un barco de cemento inmenso donde ellos pues subían y bajaban pargos y aparte pues iban como a un colegio a una escuela que estaba aquí lo que pasa que esto se abandonó cuando es nada más construirlo nada más ponerse en marcha con cocinas con habitaciones para los niños etcétera pues no sé por qué razón se dejó y aquí ellos se desmoronó y luego bueno todo esto ya es acerfó en fin eso lo digo porque es curioso y en medio de todo eso pues aquí algunos estábamos intentando pues aprender cómo vuelan y cómo funcionan no es el único ejemplo desde luego no es el único ejemplo creo que también la siguiente sí bueno esta es otra otra vista es la misma cometa la foto esta pues se ha estropeado menos y se ve mejor ¿cuántos postulistas haciendo las cometas? ¿cómo? ¿cuántos años estuve? pues estuve pues unos ocho y esto está en Venecia ella estuvo en Venecia entonces ella estuvo trabajando con alumnos y lo pasamos muy bien en 1978 yo estuve pues en la Bienal en el pabellón español y estuve volando estas cometas pues todos los días todo un verano estaban montando una montando una cometa aquí montando una cometa de 11 metros de altura en la puerta sí, sí me acuerdo que tuvimos que ir en Venecia porque algo faltaba no sé yo si un científico realmente haría estas cosas o esto es ya el mal de artista a los científicos también es que faltaba algo de la cometa no sé qué algo que había que arreglar y se localizó un cañer bueno en el Museo de Venecia tuvimos que ir en una góndola pero yo he visto en la góndola arreglarla con un cañer sí, así es y esto pues eran figuras geométricas básicas en este caso pues el octaedro el octaedro en el liderario platónico significa el viento el aire entonces pues hacer volar un octaedro me pareció algo muy muy relacionado con los conocimientos tradicionales oricos romanos nuestro mediterráneo y al mismo tiempo pues bueno pues era un geométrico y para mí pues era emotivo porque esto no es solamente el hecho de hacer un octaedro que vuele que en este caso lo conseguí me costó bastante los planos la sustentación tiene que funcionar y esto tiene que volar y además mantenerse estable y no caerse y no tener que ponerle un motor o un cohete para que suba no hace falta funcionaba muy bien así que bueno pues fue toda una aventura esta también está hecha con esta está hecha con ordenador pero esto es la maqueta de una figura que también la hice y vuelan esta la volé en Palma de Nueva York pero no sé si está aquí la fotografía entonces cuando pude pues pasé de hacer los dibujos pues pues a mano y sobre todo hacer las maquetas de hacer las maquetas con pues con figuritas pequeñas pues las las hacía con ordenador y yo ya no podía imaginar que una la volaba y luego volaban o sea que digamos que ahí se apuntaba antes también el método de prueba y error como un como una metodología típicamente científica y en este caso tenía nociones del vuelo porque yo fui a una escuela de armadilismo donde parece que sea una cosa de juguete pero no es de juguete ahí se aprende a hacer volar se aprende a calcular perfiles aerodinámicos de un avión se aprende a volar y a hacer un avión o sea hay una película que supongo que la habrán visto ¿no? de el vuelo del Fénix que un avión que se estrella en el desierto y con los restos uno dice que va a construir o sea construye reconstruye un avión que vuela y cuando se enteran que era aeromodelista y que no era un ingeniero aeronáutico pues bueno pues en fin ahí hay un jadeo en la película pero luego sale volando el avión Soledad en tu caso dirías que ese respeto o esa mirada esa voluntad y acercamiento a lo científico ha sido diferente a la de José María si aquí en este dibujo lo podemos ver yo lo doy por bueno aparecen esas líneas ahí porque voy a intentar hacer otra cosa pero supongo que pensé no así no me gusta pero lo dejo no lo anulo lo dejo lo doy por bueno entonces esta esta es otra vez este dibujo que vuelve a ser otra vez esas líneas desarrollándose por dos cuadrículas dos planos de cuadrículas aquí lo lo asocio con una serie de cosas muy posteriores muy contemporáneas muy actuales que esto sería tiene algo de pájaros que en ese momento pues posiblemente yo tenía también la imagen de los pájaros así como como presente aunque estaba eso haciendo geografía y y de hecho después he hecho estas piezas estos son unos papeles son muy recientes es una son nubes fotografiadas por mí para un proyecto que iba a hacer que falló y y entonces esas nubes es una impresión digital sobre unos papeles y luego yo he pintado los pájaros a mano que entonces por eso digo que vuelvo otra vez a pensar que o a sentir que que hay conexiones entre obra muy del pasado y cosas muy actuales esto claro no tiene nada de geométrico desde luego esto es de lo último que lo último que he hecho pero eso como digo las nubes son impresión digital y los pájaros están están ¿sigo yo? sí sí lo conectaríamos pienso yo con el tema llevamos un rato hablando acerca de la luz la importancia del espacio etcétera y como tú el juego entre luz y sombra en muchos casos ha sido fundamental para tu obra y especialmente últimamente entonces esto son papeles recortados es un papel que tiene una estructura de más de un cuadrado que dentro tiene cuatro cuadrados y y bueno espera entonces el papel iba a ser negro pero luego después negro no me gustó entonces le di pintura blanca y al darle pintura blanca primero se quedó la huella se quedó la huella se quedó la huella en la pared y también me gusta mucho se quedó una huella plana de un cuadrado blanco hecho con líneas como está este papel y luego después cuando ya tiene la pintura ya está como está blando y le doy la forma entonces efectivamente luego tiene toda esa luz que le atraviesa con esas sombras que aparecen en la pared y eso pues lo tenemos también en todos estos otros papeles ese papel ese negro que vemos ahí es la estructura del otro que está arriba tienes un papel recortado también que luego lo pinto y ya cuando está cuando está cuando está pintado como está blando le doy de nueva forma es lo que yo llamaría geometría blanda aquí hay un cuadro que se ve mal se distingue luego lo veremos ah bueno pero que eso también tiene unas líneas paralelas de base entonces ahí está todo hecho a base de rayitas en los cuales yo esos colores esas formas ese volumen o esa se lo doy haciendo líneas una línea debajo de la otra también estas esculturas que vemos ahí que son de papel o de neopreno o también se ven con más detalle estas son de metal están hechas primero las de papel y luego las de neopreno y esto es bronce y está patinado con el color del papel me interesaba que pareciesen las otras de papel que son previas a estas pero bueno a mí ah perdón a mí los el conjunto de las estas de estas que tenemos ahí de neopreno realmente yo no hubiera hecho las de bronce me parecía que con las de neopreno y las de papel era suficiente pero les guste sé que que quizás hacer algo más sólido sería importante para pues no sé desde el punto de vista de la comercialización entonces bueno por eso pero bueno ahora estoy contenta me gustan mucho con bien las de los y bueno son eso son estructuras muy blandas geométricas pero que luego después ya me ha interesado que se pierdan esa forma esa forma geométrica que las origina y ya se queden de otra manera se queden y quizás podría decirse que hasta la fecha tu experimento o tu investigación más grande sobre la luz es el proyecto presentado hace dos años en el Palacio de Cristal el Palacio de Cristal es un supongo que muchos de vosotros o la mayoría habéis estado es un espacio muy muy grande tiene 1700 metros cuadrados de planta pero muy grande cuando tienes que hacer algo quieres hacerlo adaptarlo a ese espacio realmente te das cuenta de lo grandísimo que es entonces me ofrecieron trabajar en el espacio y lo que hice fue construir un palacio dentro del palacio realmente es la misma forma del palacio que está en el interior y tenemos imágenes del modelo bueno bien hay una estructura que ahí se podemos ver esta es una estructura de aluminio que está perfectamente planteada y organizada estudiada y calculada para para que sostenga esa membrana que es policarbonato esa membrana tiene estos signos de puntuación impresos no la verdad es que lo que está impreso es el fondo y luego son los signos de puntuación los que están transparentes por lo tanto es lo que vemos porque la idea era crear como una posteración o sea como un cielo que entrara en el palacio y te envolviera te envolviera el cielo eso tiene un tiene un trabajo tiene unos cálculos muy impresionantes de científicos de ingeniero de arquitecto y luego muchos ensayos muchos modelos que naturalmente o sea yo los ensayos de los modelos si te los hago y los dirijo pero ya todos los cálculos todo el trabajo de 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 construcción y de planos y de resolución de de la pieza naturalmente eso a mí se me escapa eso es una cosa que que como digo es una pieza muy muy tecnológica que a la vez es muy sensorial también porque está está atravesando en la luz de Madrid el palacio los 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 arcos que ahí fuera se estaban reproduciendo y se estaban transmitiendo en la membrana estas se sumaban a los siglos de puntuación en fin había un juego ahí durante todos los días y a todas las horas del día muy impresionante y luego eso con una tecnología la verdad es que muy depurada y muy hay un hay un gran unos diseños increíbles pero a la vez también diríamos con un fuerte elemento de azar y de imprevisibilidad y de que bueno la luz exterior no la vas a poder controlar evidentemente yo realmente tampoco sabía muy bien con qué me iba a encontrar desde luego yo sabía que quería reproducir ahí dentro del palacio había hecho maquetas había puesto focos en mi estudio pero nada que ver con la realidad claro entonces lo que sí fue una sorpresa para mí fue precisamente toda esa reproducción de todo ese fondo del palacio que se estaba que se estaba reproduciendo aquí pues ahí vemos todos esos arcos todo eso que aparece es el palacio que está detrás que se está que se está que lo estamos viendo reproducido en la pieza y curiosamente curiosamente eso ya no es porque lo había dicho yo sino porque sale estos arcos que aparecían ahí ahí había imágenes que recordaban mucho a mis padres de la luna pero eso ya digo que no era como el caso de los pájaros que hago pájaros o las hojas que hago hojas o las flores que hago flores no es una cosa que salió salió así porque estaba escrito en los cuentos celestes que es el título de la instalación bueno abordando un tercer y último tema y quizás de forma más rápida para que haya tiempo para el coloquio ha salido ya varias veces esa tensión por así se podría decir entre el mundo por un lado de lo racional lo científico lo matemático que está en nuestra obra y a la vez un lado llamémoslo artístico emocional poético sensual quizás donde mejor se podría analizar esta tensión sería en el mundo del color que desde luego es un elemento fundamental en nuestra obra en cuanto que el color es esa lo podemos mirar desde el punto de vista del fenómeno físico de la radiación de la onda de las propiedades físicas del fenómeno del color pero a la vez es algo que tiene unas resonancias humanas profundísimas desde el punto de vista más perceptivo somático que se quiera hasta un nivel más psicológico hasta connotaciones culturales etcétera en qué medida si queréis podríamos explorar un poco vuestro trabajo vuestra investigación acerca del color y en qué medida pensáis que os ha sido útil o no útil para aunar esos dos mundos el mundo de lo más medido pensado y preestablecido con el mundo más irracional o más imprevisible como sabemos como todos sabemos los elementos expresivos básicos que ya los he nombrado antes en un cuadro para un pintor pues son la forma y el color luego viene el espacio el tiempo etcétera entonces el color la luz son absolutamente fundamentales efectivamente hay cuadros en el marco y negro hay dibujos pero el color es un elemento excesivo como tuvo muy bien más dicho ahora pues que tiene unas capacidades tremendas se puede decir que el color no existe en realidad el color es una interpretación que hace el cerebro que hace la mente humana y que reacciona ante determinados estímulos de una estrecha gama de energía que es la luz y bueno pues con todo eso nuestra especie ha ido aprendiendo a estar en el mundo a defenderse a atacar y a funcionar y a relacionarse con un lenguaje específico que son esa gama de colores que nosotros limitar ciertamente que nosotros vemos nosotros no somos capaces de percibir la zona infrarroja de esa gama vibrante de la luz y que hay algunos seres por ahí que ven de otra manera los caballos de color de otra manera las abejas de otro y cada uno pues está adaptado a esto nosotros el sensor color podemos entenderlo y reconocerlo desde un punto de vista más o menos científico que podría ser una base interesante a la hora de mezclar colores y no equivocarse y que no te salga gris y que no te salga horroroso si conoces un poco esa sistemática para utilizar el color nosotros utilizamos fundamentalmente los colores luz y los colores pigmento cuando cuando pintamos con los colores pues funcionan de una manera y se mezclan de una manera y cuando los mezclamos con proyectores y con luces como lo que hemos visto de soledad de la luz que atraviesa la membrana de color pues hay funcional de otra manera pero bueno en mi caso pues he sido esencial esto es de una etapa intermedia todavía muy geométrica donde todos los cuadrados que están colocados aquí pues están utilizando la sección áurea y el fin esto es una serie posterior que hacía bastantes años que les llamé grises con un guiño a Malevich al pintor Malevich y que tiene que ver un poco con con algunos artistas aunque yo no lo sabía entonces pues como Wolfgang Lein que trabaja con leche y con polen y con una serie de elementos y los coloca en el suelo que es una preciosidad en fin de otra época y efectivamente esa luz pues les llamo eclipses para que de alguna manera se convierta en la luz son eclipses son eclipses como de cuadro de Malevich sigue la geometría y luego rápidamente he puesto esto porque son etapas más o menos largas en las cuales ya intento disolver la noción geométrica euclídea básica que nosotros hemos aprendido en la escuela y que yo he seguido hasta este momento esa disolución tiene que ver con la idea de la composición más básica de las partículas elementales de su urbanización etc. entonces eso ya parece que funciona de otro modo no se sabe tampoco muy bien por qué ocurre que una partícula de estas super elementales pues esté en un sitio al mismo tiempo en otro y como vibran y como se mueven y aquella idea pues yo no es que la quisiera no pretendo de ninguna forma ilustrar pero sí la emoción que yo percibo al enterarme de esas cosas pues trato de proyectarla entonces ya no me sigue esa otra geometría aunque aquí si uno está mirando durante un rato a lo mejor aparece como un cuadrado en el fondo etc. en fin todavía persiste esa geometría interna pero todo se va disolviendo en pura energía en pura luz puro color por supuesto esto es una metáfora esto es un cuadro pintado con brochas con etc. son cuadros muy mínimos también tienen que ver pues con esa generación nuestra yo viendo la obra de Soledad Sevilla pues me ha me ha acordado pues algunos músicos mínimos ¿no? de Terry Rilley de la Monty Young de Philip Lass etc. son músicos de nuestra generación que utilizan la repetición esto para mí es el colmo ya de la nada la idea del vacío bueno un viaje al Japón lógicamente te emocionas con los jardines zen con los haikus con todo ese mundo es un cuadro que aquí no no se ve del todo que no cabe pero es muy grande en el cual pues la idea del vacío de ese vacío energético capaz de de producir el todo entre la nada y el todo pues es una reflexión en torno a eso al ser un cuadro tan grande que te envuelve como en un día de lluvia pero sin lluvia pues bueno aquí trate de de expresar ese tipo ese tipo de de nociones en la que decía la idea de un vacío que no es la nada sino una idea más o menos poderosa capaz de reproducir muchas cosas y luego seguí con una serie que es el que le amé horizontes porque parece un horizonte donde sigo disolviendo un poco esa idea también del comienzo de las cosas del inicio a partir de qué momento a partir de ese vacío total o casi absoluto pues empieza empieza todo a emerger a salir a aparecer a nacer la idea del principio y del final como algo que como una serie que se muerde la cola ¿no? un poco son ideas relacionadas con pues con la idea del espacio también fundamentalmente de esos espacios tremendos que los científicos nos enseñan y que superan con mucho pues a todos los magos que nos hablan de la energía pero es que ves una fotografía de la NASA de los confines del universo conocido que está a 700 millones de años nada más que del principio de todo que es el Big Bang bueno de un principio no sabes si es un principio o es un roce entre dos universos que se han cruzado o no se sabe muy bien pero bueno todo eso a mí me impresiona y yo pues de alguna manera lo abierto en la pintura que produzo pero aquí evidentemente esas redes que hemos visto tanto en la obra de Soledad como en la mía que dibujan el contorno de las cosas pues aquí ya va desapareciendo entonces claro hay variaciones positivos negativos que no como en el color por supuesto claro aquí no se ve muy bien pues estos tonos son muy potentes son muy fuertes y con el proyector o las imágenes del ordenador pues no se acaban de ver pero realmente pues a veces me dicen de dónde van por detrás a mirar si está la luz puesta detrás son colores fosforescentes muy potentes y es un poco ese vacío pero con una idea que va surgiendo algo poco a poco aquí es un poco también lo del eclipse y luego pues elementos básicos que nos conforman también la horizontal y la vertical nosotros somos seres verticales digamos nuestros ancestros pues eran menos verticales cuando bajaban de los árboles y andaban así con las cuatro patas pues a lo largo de la evolución pero bueno la vertical como un que de ir hacia arriba hacia el cénico o ir hacia abajo que tampoco en el fuera de nosotros consideramos lo que está arriba y lo que está abajo por efecto de la gravedad y porque estamos ya habituados pero en un contexto más amplio en un contexto planetario o galáctico o tal pues entonces en la arriba y abajo es muy extraño muy extraño se ve un poco claro esto habría que verlo en realidad porque si no pues prácticamente no se aprecia yo comentaba esta mañana hay un rasgo como una de vuestras obras es que precisamente la proyección no les hace medio justicia de casi en ningún caso una especie de horizonte doble de en fin como son los horizontes vistos a lo mejor desde un whatsapp de una estrella de neutrones de un agujero negro que es eso que eso es bueno todo eso que tampoco es que lo intenté como he dicho antes ilustrar nada pero si la emoción que no lleva ni mucho menos pues a lo impresionante y lo tremendo y lo épico de la realidad que nos circunda creo no sé si quieres una más había algunas obras de soledad que también conectaban muy bien con estas vale ahora pasamos no se ve el otro es muy negro y el otro es muy potente eso es toma yo tenía el tipo que era una pregunta sobre el color que decía Oneti que solamente con los colores merecía la pena vivir la vida efectivamente el color es importante yo creo que el color para nosotros para mí desde luego es muy importante pero es que viene muy determinado por la obra según lo que esté haciendo o lo que necesite hacer tiene unos colores a otros este es un cuadro de la Alhambra la Alhambra es una serie que hice de los tres espacios más importantes del monumento es el cuarto grado sería este el patio de los leones y el patio de los arraiales entonces el cuarto de la Alhambra entraba al palacio que uno de los palacios más importantes de la Edad Media y que cuando tú llegas o llegaba el viajero el visitante en ese momento se encontraba con un espacio y tenía dos puertas exactamente iguales y no sabía cuál tenía que tomar si tomaba una la de la derecha volvía a la calle en los espacios exteriores y tomaba la de la izquierda entraba en ese gran patio de los arraiales siempre a través de pasadizos y de recovecos y ahí yo estuve trabajando haciendo la serie de la Alhambra entonces concretamente este color es que era era el color del palacio en ese momento pero también luego hacía la parte la parte nocturna que era que era muy importante cuando lo veía por la noche yo iba por las tardes a trabajar en la Alhambra y entonces los espacios que por el día estaban muy iluminados eran muy potentes pero no estaban en penumbra estaban oscuros y sin embargo me imaginaba que cuando el palacio estaba activo pues que los espacios interiores estarían muy iluminados y los patios estarían oscuros entonces bueno pues esa dualidad simplemente me interesaba día y noche y esto derivó en una instalación que es esta que era un estanque esta se hizo en la sala moncada en Barcelona en la sala de la Caixa un estanque negro o sea un lecho negro de goma en el cual había agua en el centro del estanque caía una gota de agua que por eso estaba esa imagen así porosa y entonces esos son unos hilos de algodón con luz negra que se reproducen en el agua esta era la primera vez que se montó que se montó en la sala moncada y entonces tiene a los dos podéis ver esos dos columnas eso eran unas luces que se pusieron para reforzar la pieza o las luces negras porque si no la foto no salía era como fotografiar un túnel pero eso realmente no estaba en la realidad ah bueno y luego había un sonido que ya había grabado en la alambra de un muño de las de las de las fuentes de la alambra un sonido de agua y esta es otra vez que se montó que se montó en Portugal luego se ha montado también en Valls en Barcelona que ya esta instalación muchísimos más años más tarde la compró la cabeza y ahora ya la montaré ellos cuando les parece y han desarrollado una perfección que ya no se ve nada de las luces están impecables las líneas o sea las líneas es algo donde la luz es negra el estanque es negro cae la gota de agua y solamente hay esa pequeña red de aros que se produce cuando sale la luz y esta es una que tiene movimiento también que son este panel con números capicuas números capicuas que yo he ido apuntando durante muchísimo tiempo muchos años no sé muy bien por qué porque me interesaban porque me parecía que daban suerte porque me emocionaba si un día veía tres números capicuas a la vez o seguidos luego una semana entera que no veía luego a lo mejor veía un número en Barcelona y iba a Madrid y me encontraba con el mismo número toda esta serie de cosas aleatorias alrededor de los números me intrigaban mucho y los apuntaban tenía libretas llenas y pensaba que tenía que hacerla o sea que que ponerla en alguna o en alguna pieza y acabar ya con esa paranoia de ir apuntando números capicuas entonces bueno esto que lo vemos así realmente está en movimiento porque tiene una sucesión de luces la luz la luz va cambiando y se va moviendo ese color se va superponiendo hay unos fundidos y entonces aparecen unos números o sea aparecen unos colores u otros es una sucesión de una una escala de colores una sucesión de colores que van apareciendo y desapareciendo la pantalla es un verde esmeralda y los números son transparentes entonces va cambiando la pantalla y los números según las luces que van apareciendo y desapareciendo bueno y este es un cuadro de los últimos que he hecho que es lo que yo quería quería decir que en el fondo otra vez yo creo que estoy haciendo lo mismo que son hay unas líneas paralelas supongo que las podéis más o menos más o menos distinguir y entonces para luego dar esa sensación de profundidad o de volumen o de claros o de oscuros hay unas líneas unas pequeñitas líneas así horizontales para no ser muy bien son blancas o grises o las dos no grises y negras que van como rellenando todas esas líneas que primero he trazado previamente entonces pues no sé si tengo razón o no pero es que pienso estoy haciendo lo mismo solo que geometría holanda muy bien pues si os parece también para nada nos vamos dejamos las imágenes por el momento y dada la hora que es y aunque había todavía más temas por comentar creo que lo lo correcto ahora sería ya invitar al público a que pueda plantear sus preguntas comentarios o reflexiones al hilo de todo de todo lo hablado tenemos un micrófono también en el ámbrico por ahí con lo cual invito a quien quiera a romper el hielo y empezar si tenemos aquí una pregunta aquí delante soledad hay un poeta que habla de ti que es Juan Ramón Jiménez Isidro que es un hombre muy interesante nos ha hablado de la ciencia pero yo quiero decirte una cosa muy bonita que dice de ti Juan Ramón Jiménez soledad lo primero bonito que encuentro al mirarte son tus ojos tus ojos que lo ves cuando los buscas mirando blandamente al cielo tus ojos soledad son como dos bellas cosas es que hay que conseguir aunar la poesía con la ciencia y con el arte muchas gracias a José María a Soledad y a Isidro y a Dios con su puesto gracias fantástico así da gusto organizar cosas ¿más preguntas? es que tiene que acoplarse si estás debajo de una ah ya bueno se habló de ciencia tal pero a mí una cosa que me llama mucho la atención es la utilización de los materiales que también tiene su ciencia y su tecnología y a mí me gustaría saber un poco pues cuál es su proceso de investigación en la utilización de los materiales si ustedes están también en continua investigación al respecto o ustedes se plantean un proyecto y después ya buscan cómo lo solucionan a ver qué materiales ligeros uso qué hago que se puede ver yo creo que desde que iniciaron todo su proceso con las cometas habrá sido un follón poder levantar todo y estar investigando qué utilizo tal entonces bueno esa es la pregunta gracias por respecto a las cometas completamente la tecnología es simple es sencilla tenía que utilizar materiales muy livianos lo podías coger entre fibra de carbono aluminio en fin algunos tipos de de vanillas plásticas o podía utilizar pues a mí me interesaba más algo más relacionado con lo orgánico en el sentido de bueno en el sentido por ejemplo de la madera entonces madera de balsa madera hay más que se llama limoncillo que pesa poco el choco he utilizado el pino también y luego pues materiales que yo conocía muy bien en mi época como he dicho antes de el modelista y bueno pues todos todo se juntó se concatenó también he hecho pruebas con vamos con materiales más más actuales digamos más materiales de tipo sintético y tal también funcionan pero en ese caso yo quería que que fueran unas figuras muy delicadas son casi transparentes y si se caen y se estropean pues son biodegradables no quería yo estropear el entorno de ninguna manera aunque eso se se caiera sino que es que se deshicida no quería hacer nada con elementos artificiales eso en cuanto a las coletivas no yo si yo hay siempre sobre todo en las piezas en las instalaciones hay una hay una investigación importante con respecto a los materiales y aunque haya un punto de partida o una base de la que partes pensando esto lo haré con luego la realidad la vas adaptando a lo que ocurre por ejemplo en la pieza del palacio de cristal en principio se planteaba hacerla de metacrilato pero después lo programaron para el verano entonces en el verano y en el palacio de cristal puede haber 40 y 50 grados dentro fácilmente con lo cual el metacrilato se podía deformar y podía echarse a perder la pieza así que ya recurrimos al policarbonato que es un material con eso hacen los cristales antibalas es un material mucho más sólido y mucho más fuerte y así yo creo que con cada situación pues eso esta mañana estábamos hablando de una pieza que hice con flores con claveles pues hasta que encontré los claveles la cantidad que necesitaba y los colores que necesitaba siempre hay una hay una investigación sí y una y como digo muchas veces se varía se varía el rumbo empiezas a hacer de una manera y luego lo haces de otra las piezas que hemos visto de neopreno pues yo las iba a hacer de papel nada más pero después yo las quería fundir y entonces las hice neopreno porque otra vez había fundido una cosa y había tenido que utilizar neopreno y esta vez no sirvió el neopreno porque como los líneas eran muy estrechas el metal se iba a emborronar no serviría y ya se quedaron de neopreno y luego no se fundieron se hizo con se hizo con chapa de metal cortada al agua o sea que luego después se va se va variando es como cuando haces un graba que tienes una idea y tienes que darte cuenta que el graba primero lo harás al revés hasta el revés luego o sea que hay una decodificación que desde la idea o el dibujo que te quieras hasta lo que sale y tienes que mentalizarte que va a cambiar mucho porque si no no lo aceptas nunca estás siempre o sea con los materiales es porque es igual a mi es un tema que me ha interesado siempre mucho y he procurado pues estudiar los colores que utilizo como se van a comportar si los tonos la resistencia a la luz hago pruebas al sol sin sol utilizo diversos materiales hasta que encuentro el más adecuado que si los blancos amarillan los barnices como se van a comportar como van a modificar los cuadros que voy a hacer que duración se puede prever con respecto a gente y así afortunadamente como cualquiera yo creo que eras tú lo mismo no, yo no que es un científico yo confío en la casa pues en el máximo tiempo posible desaparece cuando llegan los museos los maestros que estudiaban bueno hay que ver los cuadros no, es que es admirable los cuadros de verdad es que como deberíamos ser todos pero yo reconozco que no soy así yo soy mucho más yo creo que tiene un sentido que no, no se oye si, si y esas son los restauradores que hay que darles trabajo también después no, yo es que fíjate yo pienso que hay una cosa que bueno tampoco a lo mejor es la base de todo pero insisto siempre en mi condición de mujer y de madre yo cuando yo empezaba yo tenía no sé a lo mejor una hora para entrar en el estudio porque el resto era la culpa hizo el niño papel y entonces cuando yo llegaba al estudio es que no quería ni plantear nada que fuera cocina tenía que ser directamente atacar pero y yo veía que eso es verdad todos vosotros os preparabais las perras no sé qué la fijada claro es que no nos ocupábamos claro y yo no podía yo no podía yo necesitaba en el estudio eso es verdad eso influye yo iba a saco y después se ha quedado así entonces confío en que las casas de materiales tengan un suficiente nivel de calidad pero es que es que hay que ser como tú y tú sí se espera tú es como los maestros que no soy yo no sé pero yo sé que yo tengo amigos y amigas que mandan las obras fuera y que se nos devuelven porque si una rañita porque no controlamos eso y tú si lo controlas pero aún así aún así bueno pues ocurre que buscas los mejores bastidores en España que es el con Pino de Soria y lo hace un señor en Valladolid que es buenísimo no sé cuánto y luego llevas el cuadro a una ciudad a Nueva York no sé qué y pones tu exposición maravillosa que crees que bueno has accedido y de repente ves que se te han doblado los tres cuadros que te uniden pues hay que cuidarlo muchísimo y hay que prever todo ese transporte y la manipulación todo eso es muy complicado es un mundo muy complejo que no sea al final pues ves el cuadro estará bien o estará mal pero hasta que lo haces lo has enviado llega bueno bueno es muy complicado muy bien ¿qué se preguntaba vosotros algo vosotros vosotros que opinas si me preguntáis quisiera hacer una observación sí por favor la primera apuntabas que el científico no era capaz de hacer un cometa que no se podría no se puede mandar una nave a Marte los científicos tecnólogos mandan aves a Marte a la Luna y no vuelve pero no transmiten no captan lo que José María quería expresar con el cubo que cuestiona porque es algo sólido y sin embargo se nos huela etcétera está claro hay un tema que me interesa mucho y es que os veo que continuáis siendo científicos en el sentido siguiente José María apuntaba que el arte es conocimiento y estamos en un momento en el que el conocimiento que tenemos sobre la naturaleza ha cambiado han aparecido ideas como que una partícula está simultáneamente en varios lugares a la vez aparece el concepto del acoplo cuántico en el sentido de que partículas que se acoplan cuánticamente pueden estar a distancias inmensas y sin embargo si tú modificas una la otra se modifica análogamente etcétera o sea el mundo la naturaleza que estamos percibiendo como José María capta o detecta descubre es totalmente incierto totalmente aparece ese concepto de la punta y le viene por ahí porque lo conoce muy bien y ha leído y se interesan estos temas pero ese mundo físico aparece otro universo que se ha creado que es el universo del ciberespacio entonces a mí me recordaba mucho cuando Soledad nos presentaba esa especie de móvedas dentro del palacio de cristal pero que estaban invadidas de caracteres tipográficos de alguna forma parte como una metáfora de ese internet de ese ciberespacio que nos envuelve y que está digitalizado es decir aparecía de allí como o sea hay una intuición de lo nuevo o sea lo mismo que tuvieron hace 45 años en ese sentido creo que continuáis con la sensibilidad esa de conocimiento científico hay una cosa que también me sorprende y es que por lo que voy encontrando y leyendo pues como el mundo de la ciencia o en parte del mundo de la ciencia está intentando volver a encontrar un sentido encontrar un significado a todo esto que parece que en muchos aspectos se ha ido perdiendo yo no sé si de que opinar respecto o si habrá captado esta tendencia por parte de algunos científicos creo que Newton al final de su vida se dedicó a cosas esotéricas estaban todos extrañadísimos con él y ahora no es que los científicos se hayan muerto astrólogos pero como que parece que nos falta en general a nuestro mundo el darle sentido a todos estos conocimientos que están surgiendo darle un sentido más profundo eso he captado entonces me sorprendió porque hasta ahora era todo muy estricto hasta aquí llegamos y esto es esto y por lo tanto pues eso y nada más y lo puedo demostrar y ya está pero ese significado profundo no sé si la palabra sagrado no sé no sé pero algo que me está sorprendiendo por parte de algunos de los que se dedican a la divulgación científica porque son verdaderos científicos además reconocidos y que saben todo esto por ejemplo eso que hay esas distancias a las que ocurre que una partícula se modifica aquí y al mismo tiempo puede estar en otra galaxia no es que esté aquí al lado en Alboraya es donde estoy yo es que está en otra galaxia pero si estuviera en Alboraya también sería mágico sería mágico también incluso si estuviera en la esquina aquella pero bueno y que están originando los ordenadores cuánticos funcionan a la velocidad casi nada o sea es bueno y también hay una cosa que yo creo que quizás ahora se tiene se tiene presente o se valora como algo a tener en cuenta y a valorar por ejemplo la intuición desde el punto de vista científico sí, sí se le está dando más se le está dando la posibilidad de existencia como algo que está ahí que no es que no es que la intuición que ocurre y que tiene su sentido y que tiene su hueco y su posibilidad dentro de las normas estrictas de los científicos seguramente se están dejando a saber más pero es que se sabe tan poco de todo no sé es que hay espacio para la investigación de los científicos y de los artistas con lo cual esperamos que con esta sesión tan grata de hoy hayamos podido brindar algunas ideas que iluminen el tema dado la hora que es y aunque podamos seguir ahora conversando el tiempo que queramos creo que puede estar bien cerrar la sesión de hoy pues reiterándoos el agradecimiento especialmente a José María por la colaboración y por la participación a todos vosotros por una participación en asistencia y simplemente citaros también para la última sesión el viernes que viene en la cual queremos formular una reflexión acerca de cómo desde el mundo del diseño el diseño de producto el diseño gráfico desde la creatividad al fin y al cabo es opuesto al servicio de una empresa en un proceso de creación de marca eso puede llegar a modificar incluso el propio sentido o el propio plan o la propia marca de una empresa para ello contaremos con la reflexión a cargo de Nacho Lavernia diseñador valenciano premio nacional de diseño desde el 2012 y con Vicente Ruiz el presidente de R&D del Iplus con lo cual pues en fin me da una alegría poder volver a veros y sin más pues muchísimas gracias a todos aplausos 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 gracias por ver el video